Conversamos con Ricardo Cide. Un confuso incidente protagonizó una vez más el controvertido pastor evangélico Ricardo Cide. Fue el pasado mediodía del reciente martes que este pastor, acusado de abusar de un joven de 17 años, amenazó con quitarse su vida en el frontis del Palacio de la Moneda. Gran revuelo causó en quienes transitaban en el lugar ya que el conocido pastor portaba un arma de fuego, cual utilizó para realizar esta amenaza. Evidentemente descontrolado, el pastor provocó gran nerviosismo tanto a civiles como a carabineros ante la incertidumbre de cómo podría terminar este lamentable y bochornoso acto público. No alcanzaron a pasar unos minutos cuando rápidamente efectivos de carabineros lograron reducir al sujeto de 44 años, quien fuertemente gritaba, Yo no soy un abusador, le deben mil millones de pesos a la iglesia evangélica, quiero que el presidente se presente. Ahí estábamos revisando esta imagen que contextualiza los últimos episodios. Partamos del principio, partamos de lo último que es el principio en definitiva. ¿Por qué intentaste quitarte la vida, que es algo tan dramático? Sobre todo me imagino en base a tus creencias, frente a la moneda. Sí, mira, lo que pasó conmigo es, esto no es de ahora, la persecución que yo tengo, esto es de años. ¿Persecución de quién? Del presidente, del gobierno de hoy día. Yo creo que hay que hablar, tú me dijiste que hablemos con verdad y quiero hablar con verdad. ¿Una persecución de este gobierno antes de ser gobierno? Antes de ser gobierno. ¿Persecución de la derecha? De la derecha. Por eso es que en este momento, ojalá que salga los males de aquí, porque me he entendido donde estoy sentado. ¿Como Chávez usted que dice que huele a azúcar? Huele a azúcar aquí. Es que sentí uno loco, me he entendido. ¿Pero por qué usted dice que la derecha en definitiva está atacándolo? ¿En base a qué? ¿Por qué? Porque yo veo al señor Carlos Larraí, lo estaba viendo yo, saluda, y ellos dicen que ellos conversan con toda la gente. Por último, por último, ya, con alguien que pueda dirigir a una multitudinaria, a una masa de gente, que alguien represente. Siempre han dicho ellos diálogo, ¿cierto? Sí. Pero nunca ha habido diálogo. Los Mapuche no tienen diálogo, nadie tiene diálogo. Es que me parece que... Ni tampoco en mi persona hubo diálogo. Ricardo, que me parece que tu comentario tiene tintes políticos que puede tener cualquier tipo de comentario. Intintos políticos, intintos políticos. Sin embargo, tú hablas de una persecución. Persecución política. En eso es lo que quiero ir. ¿Por qué una persecución es distinto que tú puedas decir? La derecha me parece que no conversa, que es una opinión. Pero hablar de una persecución es distinto. Persecución. No, es persecución. Si yo te digo que me han disparado en mi casa también, mi madre, que ahora está aquí, aquí en la sala de estudio, dispararon, ya han disparado como cinco veces en mi casa ya. ¿Tú has logrado detectar quiénes son esas personas? ¿Es que sabes lo que pasa? Es la derecha. Por favor, hablemos bien. ¿Sabes tú? Yo aquí vengo. Si yo te dije que quería matar, a mí ya no me interesa si tengo que vivir. Yo creo que es tiempo de hablar. Aquí nadie habla que en Chile. Los sacerdotes venían a hablar. Los pastores venían a hablar. ¿Ya? Porque para eso están. Según la Biblia dice que ellos guiaban y ayudaban para guiar el país, para que el país fuera mejor, ¿ah? Conforme bíblicamente. Pero en este momento se ha perdido un respeto grande. Yo escuché al señor Carlos Larraín, ¿ya? Que dijo, cuando se habló del señor Cramen, el señor Cramen que se ríe mucho del señor Piñera, de Piñera, ¿ya? De Piñera va a mí. ¿Ya? Estoy bien cansado por ese caso, ¿ah? Pero con alta fuerza igual. Dice el respeto. Y yo creo que aún la derecha y la concertación deben respetarlo. No nombró, sabía que yo estaba aquí, y no nombró a la iglesia, que era también la iglesia también, de respetarlo. Pero, Ricardo... Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú me pides respeto a mí, ¿ah? Sí. ¿Cierto? ¿Respeto a mí? Tú tienes que respetarme, ¿o no? Sí, por supuesto. Tiene que haber un respeto mutuo. Pero aquí se ha perdido el respeto desde que entró el gobierno actual. Porque esto comenzó desde la salida de la señora Bachelet, ¿ya? De la salida. Estuvimos ahí nosotros, en la iglesia, y desde la salida de la señora Bachelet, que estaba en ese tiempo, estaba Salaquete, que yo tuve muchos problemas con Salaquete, ¿ya? Desde la salida, apenas salió la señora Bachelet, empezó la guerra contra nuestra iglesia, empezó la guerra contra el Evangelio. Nosotros predicamos la palabra de Dios para que la gente sea cambiada, ayudarle a la persona. Esa es la labor de la gente cristiana. Una labor buena de ayudar al próximo. Pero espera, disculpa que...